Hola, hola mi gente bella y querida del canal. Bienvenidos al día número 4 de reseñas sin pausa del canal. Hoy tenemos un perfume que también lo puse a votación, cayó en el puesto 4 y aquí está Crystal Love de la casa Atar Collection. Puedo decirles que este perfume fue un poco impactante para mí desde su llegada. Les voy a contar por qué más adelante. Vamos primero a abordar lo que es el packaging, que ya lo podemos ver. Y es muy distintivo porque me llegó precisamente de Rusia este perfume. Y nada, lo estamos reseñando en el día de hoy. Para todas ustedes, todos quienes estuvieron haciendo las peticiones por Instagram y por aquí por YouTube, vamos a comenzar de inmediato a conocer sus notas y su año de lanzamiento. The Love for Her fue lanzado en 2020 y sus notas de salida son rosa y frutas, de corazón almizcle blanco, nuez moscada y chocolate de leche, de fondo vainilla bourbon y abatón. Bueno, esta fragancia, después de conocer sus notas, debo decirles que a mí en principio me pareció muy, muy rara. Así como su empaque, señores, esto es increíblemente bello. Es como un homenaje, vamos a decir, una réplica de lo que es una de las cúpulas de la Catedral de San Basilio en Moscú. Puedo decirles, esto es fantástico. Está bien, bien creado el frasco. Es de vidrio. Lo que pasa es que está recubierto también de un folio dorado y blanco. Así mismo como es su frasco, es bastante inusual en un perfume. Es exótico. Así mismo es la fragancia. He tenido que requerir de unos cuantos días para poderme adaptar a este aroma porque la verdad es que, aquí tengo mi cafecito, la verdad es que sale, sale, sale muy raro este aroma. Tienes que esperar. Tienes que esperar que se asiente, que evolucione y que se desarrolle en tu pH. En mi pH es muy raro porque no siento demasiado lo que es la vainilla, que me gusta tanto, y el haba tonka, sino más bien que lo que se aprecia es una rosa achocolatada. Y ya saben lo extraño que es, por lo menos para mí, hablo de manera muy particular, la mezcla de una rosa con chocolate. Es como ir a una feria y en vez de buscarte una fruta, una fresa, una manzana recubierta de chocolate, estás encontrándote con una rosa. Y en realidad, pues, yo he necesitado más o menos una semana y media para poder encontrarme con la esencia en sí y poderla entender. La salida es muy disparada. No vas a tener idea de a lo que huele. Tienes que esperar, como digo. Y les voy a decir una cosa muy sinceramente. En principio yo decía, ay, pero ¿qué me pasa? No encuentro la química. Será mi piel. Ya luego te das cuenta de que se trata de una fusión muy interesante porque recuerden que aparte de la rosa, haba tonka, vainilla, almizcle, tenemos de salida una mezcla frutal y tenemos también una nuez moscada. Imagínense, frutas y nuez moscada. Esta fragancia, pues, tiene su historia. Debo decirles que los perfumistas se inspiraron en una historia de amor entre un poeta beduino árabe que se enamoró de una chica, cuenta la leyenda, de nombre Leila. El papá de Leila estaba en contra de esa unión y le organizó un matrimonio con otro hombre. El chico, de nombre Manun, o Manun, se fue al desierto a llorar, a, bueno, a desahogar sus penas y empezó a escribir poemas dedicados a ella, al amor de su vida, Leila. Y, bueno, como digo, esto sirvió de inspiración para crear un elixir de amor. Hay una versión que es esta para ella y hay otra del frasco negro que es para ella. Que es una estela de moderada a amplia, la que ofrece, por lo menos con mi pH, no se potencia demasiado lo que es esa vainilla, el chocolate de leche, sí que se aprecia, pero no es un aroma molesto. Yo siento la rosa persa, por ejemplo, que lleva. También diría que el almizcle son los componentes más predominantes. Yo siento aquí una rosa almizclada a la vez achocolatada. Entonces, es algo muy peculiar porque yo, rosa almizcle, sí conozco esta mezcla. Es sumamente repetida en la perfumería de hoy, pero ya con el toque de chocolate, de leche y la nuez moscada, de verdad que me quedo sorprendida. Puedo decirles que en mí es un perfume que yo no siento realmente que llevo una fragancia fuerte, contundente, nada de eso, pero a mí me dura de 6 a 8 horas aplicada y a ras de piel es chocolate, es chocolate y rosa. Entonces, sí les puedo decir que me está gustando un poco más. En los últimos días, como digo, he tratado de ir escudriñando e entendiendo lo que es la fusión de notas. Sí que es una mezcla compleja y para mí totalmente diferente. Yo creo que en mi colección no hay absolutamente nada, nada, nada que se le parezca. Esta fragancia, si tú crees que leyendo las notas vas a saber a lo que huele, estás totalmente en error. Porque es impredecible esta fragancia. Y puedo decirles que yo no me esperaba, no me esperaba estos resultados. Pero he ido comprendiendo. Con el paso del tiempo, a medida que lo he ido probando día tras día, me ha ido gustando más. En principio decía, bueno, el frasco es lo único que me gusta. Les soy sincera, aquí no ando, aquí no ando con disfraces, ni que qué buena es la fragancia. Desde el principio me gustó. Pues yo diría que desde el principio no me gustó porque la encontraba muy rara. Dicen por ahí, hay un dicho que reza, que burro no come bizcochito. Pues eso me pasó con esta fragancia. Yo no estaba preparada para un aroma así al estilo árabe. Pero ya dijimos, oriental vainilla. Normalmente los perfumes árabes se caracterizan por contener wood, por contener especias. Esa vainilla, pero vainilla, bueno. Entonces para mí fue chocante, no lo entendía. He ido comprendiendo el concepto de la fragancia, lo que hay detrás de ella. Y muchas veces es importante, señores, trasladarse. Ir al concepto, al origen de la fragancia. Y en este caso me dio muchísimo gusto conocer la historia de Leila y Manu. Que bueno, ya saben lo que sucedió entre ellos. Esa historia triste de amor imposible. Aquí debajo les voy a dejar la cuenta de Instagram de Attack Collections, por si les interesa verla. Y también una web donde ellos distribuyen cada uno de sus productos. Que por cierto, tienen una gama bella, bella y variada de fragancias. En fin, que hasta aquí llegamos en el día de hoy. Mañana la última reseña, mañana viernes, reseña número 5. Así que nada, si llegaste hoy al canal y te cae bien, suscríbete. Pues por aquí debajo te voy a dejar el botoncito rojo para que le hagas clic. Y por aquí al lado, mis redes sociales. Síganme los buenos. Nos veremos en el siguiente, si Dios quiere. Besote. Muy bien presentado el perfume. Es de peso el frasco, la tapa también. Puedes levantar pesas y sacar músculos aquí. De verdad, muy pesada la tapa. Y pone Attack Collection. A la reseña número 4.